Dijimos que en realidad nos ocupaba y nos preocupaba saber cómo y de qué manera podíamos bajar un punto fundamental que tiene que ver con el tema de la salud, sobre todo de los chicos. Ayer dijimos 6 de cada 10 niños tienen un exceso de peso, sobrepeso. Por eso tenemos del otro lado de la línea a Sergio Brito. El placer de saludarte, Sergio. ¿Cuánto tiempo hace que ya venimos traccionando sobre lo que tiene que ver con una política sanitaria? Bueno, escucharte de CPEA, escucharte qué significa para vos esta nueva, posiblemente, ley que se va a sancionar en diputados. Bueno, buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Un gusto seguir dialogando con vos sobre estos temas que nos importan, como vos decís, hace muchísimo tiempo. A ver, efectivamente, la semana pasada el Senado dio media sanción a una ley que establece el etiquetado frontal de alimentos. Dos sensaciones en relación con esto. En primer lugar, esto creo que es una buena iniciativa. En el mundo están implementándose en distintos países estos modelos de etiquetado frontal de alimentos, básicamente con la finalidad de constituir una herramienta más, una de tantas herramientas para tratar de enfrentar el desafío nutricional del mundo y de la Argentina en estos momentos, que tiene que ver con lo que ya mencionabas, la enorme prevalencia de sobrepeso y obesidad. En nuestro país, más de 25 millones de argentinos padecen sobrepeso u obesidad, más el ramillete de enfermedades crónicas que vienen aparejadas con esto, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, etc. Entonces, el etiquetado frontal de alimentos es una buena estrategia, es una estrategia interesante que, como te digo, muchos países están adoptando. Primer punto, nos parece muy bueno que esto esté ocurriendo. Segundo punto, creo que la ley que acaba de dar media sanción al Senado no es la mejor ley que podamos tener. Básicamente, por dos cuestiones, yo creo que se está eligiendo un modelo de etiquetado, el que se conoce habitualmente con el nombre de los sellos o los octógonos negros, como se utiliza en Chile. Hay muchos modelos de etiquetado frontal en el mundo. En Europa existen otros modelos que, en lugar de trabajar con estos sellos o octógonos negros, trabajan con escalas de colores, señalando con el verde a los mejores alimentos, con el rojo a los alimentos de menor calidad nutricional y en el medio un amarillo, un anaranjado que representa opciones para los consumidores. Esto por un lado. Por otro lado, también en la ley que se está sancionando se elige algo que técnicamente se llama modelo de perfil de nutrientes. El perfil de nutrientes tiene que ver con cuáles son los criterios o cuáles son los umbrales a partir de los cuales un alimento pasa a tener un sello negro o dos sellos negros o los que fueran. Básicamente, estos umbrales tienen que ver con los contenidos que tiene el alimento en grasas saturadas, en sodio, en azúcares o en el caso de la ley que sancionó el Senado, además le agregan grasas totales y calorías. Un alimento podría tener hasta cinco sellos, dependiendo de los niveles de exceso que tengan en alguno de estos nutrientes. ¿Dónde ves vos la dificultad? ¿Dónde ves vos la dificultad? Donde uno puede leer y puede decir, bueno, ¿y qué pasa puertas para adentro en mi alimentación? ¿Qué pasa con la factura que me comí? ¿Qué pasa con la torta frita que me comí? Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa con el mate cocido dulce de los colegios? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se podría darle un valor agregado a esta ley? Desde, nada, desde tu trabajo de hace años que tiene que ver con una política realmente nutricional y sobre todo de la mano desde los hogares, los colegios. Bueno, yo creo que vos estás en tu pregunta dando la clave con alguno de los puntos. Yo creo que en esta ley que sancionó el Senado hay un tema de diagnóstico parcial o equivocado o parcialmente equivocado y que tiene que ver con no comprender acabadamente cuál es la naturaleza del problema alimentario que enfrentamos en Argentina. En Argentina, en verdad, nos ocurren tres cosas desde el punto de vista de la calidad de nuestra alimentación. En primer lugar, consumimos muy poca cantidad, muy poca cantidad de cuatro alimentos que son absolutamente claves en una buena nutrición. Hortalizas, frutas, legumbres y lácteos. Hay que aumentar y mucho el consumo de estos alimentos. En segundo lugar, pero muy emparejo con el primero, tenemos un exceso muy significativo, muy importante en todo lo que yo habitualmente denomino lo harinoso. Es decir, todos los productos derivados de harinas muy refinados, panificados, fundamentalmente. Y en tercer lugar, el exceso en alimentos fuente de azúcares. Estos son nuestros tres problemas y aproximadamente en ese orden. Entonces, creo que cualquier medida que se oriente a mejorar la calidad de la alimentación de nuestra población, porque eso es lo que nos importa con el etiquetado frontal de alimentos, no solo, y esto está bueno, llegar con mejor información acerca del contenido de nutrientes críticos que tienen los alimentos, sino que esto sea útil y sea funcional a que progresivamente mejoremos la calidad de dieta y de esa manera combatamos de alguna forma el incremento en el sobrepeso y la obesidad. Pero, ¿qué pasa? Nuestros excesos alimentarios no devienen exclusivamente de los alimentos que van a tenerse ellos. En Argentina, Sara, nosotros estudiamos muchísimo cómo se compone la alimentación, la dieta de nuestra población, y el exceso de nutrientes críticos se concentra prácticamente en 12 grandes familias de alimentos, que son las bebidas azucaradas, las galletitas dulces, el azúcar en las infusiones, como bien vos decías, el mate cebado, el mate cocido, la sal que agregamos a las comidas, el pan, las comidas listas como las pizzas, empanadas y tartas, los quesos duros, algunos quesos duros, productos de pastelería, o sea, facturas fundamentalmente, algunas carnes, fiambres y embutidos, algunas mayonesas y los caldos o sopas concentradas. En estos 12 alimentos se concentran los excesos. La ley de etiquetado va a llegar a 4 o 5 de estos 12 alimentos y no al resto, no va a impactar sobre el resto. ¿Sobre cuáles va a impactar? No va a impactar y está bueno que eso suceda sobre las bebidas azucaradas, sobre las galletitas dulces, posiblemente sobre algunos quesos duros. Si se aplica esta ley en nuestro país, el 91%, 91% de los alimentos que consumimos habitualmente y que encontramos en los comercios van a ser impactados con 1, 2, 3 o más sellos negros. Y resulta que solamente un 25% de los alimentos, aproximadamente, un 25% de los alimentos pertenecen a esas 3, 4 categorías de alimentos envasados que realmente son responsables de los excesos alimentarios. Pero del otro lado, aproximadamente entre un tercio y un 35% de los alimentos que van a terminar siendo impactados por este etiquetado son alimentos que nuestras guías alimentarias recomiendan. Entonces ahí vamos a tener un doble discurso. Las guías alimentarias te van a decir, coma queso porque es bueno, pero vos vas a ir al supermercado y te vas a encontrar con que el queso tiene dos sellos negros y vas a decir, pero ¿qué hago? ¿El pongo o no pongo? Pónganse de acuerdo. Claro. Ahora, Sergio, estamos hablando con Sergio Britos, director de CPEA, Centro de Estudios sobre Políticas y Economía y Alimentación. Bueno, también es parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Argentina, exces, quienes venimos trabajando hace muchos años en todo lo que tiene que ver con las infancias, sos un sello en este sentido. Y como para cerrar, porque yo me imagino que voy caminando por la góndola del supermercado, ¿no? Creo que la gran mayoría de los argentinos somos fanáticos de los quesos. Y de pronto agarro un queso rallado empaquetado y tiene logo. Y de pronto me voy a una fiambrería, X, y compro el queso para rallar en mi casa, como hago. ¿Y eso va a tener sello o no va a tener sello? No, no va a tener sello. O sea, vas a comprar exactamente el mismo queso, solamente que cuando lo compraste envasado tiene sello. Pero como bien vos decís, y es un buen ejemplo, porque la mayor parte de los quesos que compramos todavía son quesos que compramos a granel suelto. Vamos y decimos, cortame un cuarto de queso cuartirolo, queso duro, lo que fuera. O sea que la mayor parte del queso que vamos a consumir, en realidad, no va a estar impactado por el etiquetado, solamente los alimentos que son envasados. El puré de tomate, el puré de tomate, que sinceramente sale de puré de tomate, es tomate, tomate metido adentro de un tetrabric. El puré de tomate va a tener dos sellos negros. Un sello negro por el contenido de azúcar, porque el tomate tiene azúcar naturalmente, y un sello negro por el contenido de sodio. La gaseosa, la gaseosa cola, va a tener un sello por el contenido de azúcar. Ergo, la gaseosa cola es mejor que el puré de tomate. Esto es absurdo de toda absurdez. Como para cerrar, Sergio, dame un ejemplo en otras partes del mundo que haya tenido un impacto en las infancias y en la sociedad. Bueno, te debo decir, Sara, que en realidad las estrategias de etiquetado frontal no tienen aún un tiempo de vida en el mundo como para poder evaluar impacto. Probablemente los sistemas que más están siendo evaluados, pero todavía no en términos de su impacto en los niños, son algunos etiquetados que se llevan adelante en Europa, particularmente el Nutri-Score, que es el modelo que se desarrolló, se utilizó en Francia y ahora se está expandiendo en otros países de Europa. Es el modelo más estudiado en el mundo, el modelo que muestra más coincidencia con los mensajes de las guías alimentarias y más coincidencia con su asociación respecto de causas de enfermedad y muerte de población adulta. Es decir, los alimentos que son etiquetados siguiendo los criterios del Nutri-Score se asocian con aquellos alimentos que verdaderamente son responsables o son factores determinantes de enfermedad en la adultez. Todavía falta un tiempo para evaluar resultados e impactos concretos en cuanto a distintos modelos de etiquetado. Lo único que sabemos, que conocemos, incluso hemos realizado aquí un estudio en Argentina, el único estudio que hay en Argentina sobre la comprensión por parte de los consumidores en materia de etiquetado frontal, hemos tenido la posibilidad de participar nosotros, un estudio que se hizo hace dos años y que justamente también mostró que, igual que sucede en otros países, ese es el modelo que se asocia a una mejor comprensión y en términos de su relación con las compras, a una mejor compra final de alimentos, es el modelo implementado en Francia, también acá en Argentina. Es decir, evaluamos cinco modelos de etiquetado distintos. El mejor fue el modelo que se utiliza en Francia y que se denomina Nutri-Score, el modelo que vamos a utilizar de acuerdo con esta ley, salió cuarto de cinco. Pero es el que reconoce la OPS, digamos, la Organización Panamericana de la Salud. El modelo que se aplica, que se estaciona en el Senado, es el modelo propuesto por la OPS, obviamente. Solamente en América, porque la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, no impulsa este sistema. Creo que es bueno saberlo, que no hay un acuerdo en la OMS en la utilización de este modelo que aquí se va a implementar. Es clarísimo, Sergio. Un placer, como siempre, tantos años molestándote como fuente de notas. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Un gran placer. Ahí despedimos a Sergio Britos, porque el director de ICPEA del Centro de Estudios sobre Política y Economía de Alimentación y una investigación que también hizo en el Observatorio de la Deuda Social desde la UCA, que también, ¿cuántos de los que vamos y hacemos compras tenemos la responsabilidad de dar vuelta al paquete y mirar qué compramos?